Dicen que cuando mueres la vida pasa en un minuto, y no importa que hayas sido larga o corta, intensa o aburrida, no importa que hayas sido el mayor hijo de puta en la tierra o la persona más buena que ha pasado por aquí, al final tenemos que resumirnos en un minuto. No sé cuántos segundos de su minuto me habrá concedido tiempo, no es momento para ser egoísta, nunca lo he, porque tiempo resultó ser efímero. Un salón con mil ventanas...